Bueno amigos, este es un sonido que tengo en el Core T3, saxofón y flauta en una sola tecla, esto nada más para demostrar que si se puede hacer saxiflauta en una sola tecla, primera y segunda, en varios tonos, esto es así. Hasta ahí, ese es en Do, ahora vamos a Re, ahora en un Mi, ahora en un Fa, ahora en un La, ahora en un Sol, Bueno amigos, ahora tengo un X2, donde también hice el saxofón y flauta en una sola tecla, primera y segunda, y esto es en el tono de Do, este es en el tono de Do, este es en el tono de Re, Ahora tengo un Tritón Extreme, haciendo lo mismo, esto es en el tecla, tenemos en La, Tenemos en Fa Tenemos en Mi En Re En Do Esto se puede hacer también En vez de Sax y Flauta sería Sax y Acordeón Se puede combinar también Pero está nada más para demostrar que en todos los tonos Se puede hacer esto En cualquier teclado Menos en el M1 En el M1 de plano no se puede Pero esto aquí está Cualquier color después del M1 Se puede hacer Gracias